Este gobierno se llena la boca diciendo que es uno de los gobiernos más transparentes que ha habido, que consulta con todos los sectores de la sociedad cuando va a tomar una decisión. En el discurso es así, pero cuando vemos los hechos, se contraponen. El contrato de Aerodón no se consultó con nadie, pero también la ley de ENI tampoco se consultó con nadie. Y este contrato de Cielos Abiertos, pues ahora nos enteramos que tampoco se consultó con nadie, no se consultó con sus protagonistas, que en este caso son los pilotos, los trabajadores y las otras líneas aéreas. Entonces, a raíz de esto, los pilotos han venido quejándose y han hecho un comunicado en conjunto. Todas las asociaciones que ellos pertenecen han hecho un comunicado diciéndole al presidente de la república de que entrar a una competencia de ese tipo, o sea, competir con los Estados Unidos, pues es un riesgo para el avance de la aviación dominicana. Y en ese comunicado ellos empiezan a decir una serie de cosas que el presidente debió tomar en cuenta para hacer este acuerdo y empiezan a hablar de sus condiciones. Y lo que ellos describen allí, entonces nosotros nos damos cuenta de que en ese sector, ese sector no le habían puesto prácticamente ninguna atención, porque lo que ellos describen, lo básico que ellos necesitarían para pensar en entrar en una competencia, ellos no tienen nada, no tienen nada. O sea, ellos dicen, no se falta esto, no falta esto, no falta lo otro. No tenían nada. Nada. Y señalan que la experiencia que han tenido viendo este mismo acuerdo con otros países de un tamaño similar a la república dominicana, les ha ido muy mal. Que participar en este tipo de iniciativas sería que ellos participaran en su propio sepulcro. Entonces, aquí el gran dilema es que si el sector no está de acuerdo y ve como negativo el acuerdo de los cielos abiertos, ¿cómo es que y en base a qué o en beneficio a quién es que el gobierno está presentando este tipo de acuerdos, este tipo de iniciativas? Que no se presentan como una iniciativa inicialmente para que la gente participe o se entere durante el proceso, sino que los enteramos ya a la firma. Se va a firmar un acuerdo de cielos abiertos. ¡Tan firmado! Y cuando empiezan a salir las informaciones, al igual que yo, un ciudadano normal, común y corriente, me entero de lo que se firmó, empiezo a indagar para ver qué fue lo que se firmó. Y me encuentro con la sorpresa de que los protagonistas centrales de este acuerdo o de este sector también se enteraron, al igual que yo, por la prensa. Se enteran por la prensa de lo que se está rubricando. Y escuchen bien lo que dicen, lo que dicen, porque quiero ser puntual, con lo que dicen los pilotos dominicanos al respecto. Quiero leer este fragmento del segundo párrafo. Dicen, es por esto que, por lo que hacemos un llamado sincero al gobierno dominicano a crear una mesa de trabajo con todos los actores del sistema, cuyo objetivo sea el crear un plan nacional de desarrollo de la aviación dominicana en el que presente nuestro país, en el presente nuestro país, no cuenta con una estrategia de desarrollo integral en el sector. Escuchen bien. Y están diciendo aquí los actores principales del sector de aviación dominicana a la firma de todas las instituciones que ellos comulgan, la Asociación Dominicana de Pilotos y diferentes organismos, que no solamente no están preparados, sino que no existe un plan. No hay un plan, pero hay un acuerdo. Con una industria súper desarrollada como la de los Estados Unidos, para trabajar o para competir en igualdad de condiciones, cuando aquí ni siquiera hay un plan. Lo poco que se ha desarrollado o se ha avanzado hasta ahora, adolece de no tener un plan ni de inmediato, ni a corto, ni a mediano plazo, mucho menos a largo plazo. Entonces, es evidente que aquí ellos lo que están haciendo es, de una manera quizás muy diplomática, buscando que se les permita integrarse ya en lo que ya se acordó, en lo que están diciendo es, bueno, están entregando todo el sistema de aviación nacional a los Estados Unidos. El mercado lo están entregando, eso va en detrimento de nosotros, eso no jode a nosotros, pero nosotros trabajamos en esa área. Por lo menos, intégrennos a las mesas de trabajo para que a nosotros, este grupito que está aquí ahora, en lo que se termina de desaparecer, el sector en la República Dominicana, nos absorban y nos permitan integrarnos. Eso es lo que están pidiendo. Por eso están haciendo corteses. ¿Me entienden? Porque ya el acuerdo se rubricó. Aquí, entonces, yo particularmente, Maracayo, me permito hacerme reiterarme la pregunta siguiente. ¿A quién beneficia este acuerdo? A Rayet. A Rayet, que ya ha fijado su posición y se ha manifestado que están bastante contentos con este acuerdo. Pero por supuesto, porque van a poder viajar hasta los Estados Unidos. Una compañía de seis, siete aviones va a competir con... ¿Y qué extraño que estén tan contentos? Claro, porque su capital es 80% estadounidense. Claro. No es una compañía dominicana. No lo es. No, es lo mismo. Está en su sector. Entonces, eso va a ir a pensar. ¿Cuál es el beneficio del Estado con eso? O por lo menos del gobernante. O por lo menos de algunos de los funcionarios del gobierno. Como David Collado, que estaba ahí de por medio. ¿Cuál es el beneficio real? De entregarle los cielos dominicanos al sector de aviación estadounidense. Que ya tienen el monopolio por su gran tamaño. Y lo único que nosotros teníamos era la posibilidad de que tenían que consultarnos como país. Cada vez que hacían un vuelo, ahora pueden entrar y salir como les dé la gana. ¿Verdad? No, que nosotros podemos hacer lo mismo. Falso. Falso. No tenemos capacidad para ello. No, y este acuerdo no es que nos limita. O sea, si a ellos les da la gana de bajarnos la categoría, no la bajan. O sea, si les da la gana de decirle, mire, ese avión no cumple con los requerimientos para que pisen aquí. Si les da la gana, lo hacen, ¿ah? Y tenemos el cielo abierto. Sí, sí. Y tenemos el cielo abierto. Exactamente. Ustedes no pueden pisar aquí porque no le dan mantenimiento a esos aviones. Entonces, nosotros sí podemos ir allá. Ustedes no pueden viajar aquí porque no cumplen con... Coño. ¿Qué entreguismo es ese? O sea... Total, totalmente. Entonces, mira cómo se está utilizando el Estado, cómo el gobierno utiliza el Estado. Y es reiterativo. Porque esto que está pasando con Cielos Abiertos, ya lo vimos con Aerodón. ¿Verdad? Ya lo vimos con Punta Catalina. Los estamos viviendo ahora con las EDES, que están pasando al sector privado. Es una privatización total, una entrega total de todo el poder, todos los recursos del Estado dominicano a sectores privados, a mano privada. Es una política constante de este gobierno. Aquí que tanto se habló y se... Porque a mí me sorprende es que están vivos esos mismos que a diario, a diario nos dieron una dosis medicinal, pulgatoria, diaria, de que la maldita capitalización que hizo Lionel, por ejemplo, cuando hizo la privatización, era mala. Coño, ¿y esta? ¿Y dónde están? Que las empresas de CORDE, que las EDES, que eso era malo. Coño, ¿y ahora? Privatizaron Punta Catalina y no dijeron nada. Están entregando la alimentación de las EDES al sector privado y no dicen nada. Firman a Aerodón y lo entregan por 37 años más. Coño, y no dicen nada. Y están ahí los mismos que duraron 20 años diciendo este país que están defendiendo los intereses del Estado. Y están ahí, coño, callados de irresponsables. Uno se retiró y uno sigue hablando como que no ha pasado nada. Y a veces ese chiste de mierda de pelota por las redes, de irresponsables. Porque si usted creyó esa vaina en ese momento, ¿cuál es ese? Uchi, coño, y Marino Zapete. Y están ahí en San Ramón. Son tres irresponsables. Pasaron 20 años, coño, peleando por el país. ¿Y ahora por qué no pelean, coño? Si ustedes nos libraron de lo azaroso del PLD, que eran malos. Coño, ayúdenos a librarnos de esto también, que fue ustedes que ayudaron a ponerlo ahí. salgan por lo menos por coherencia a criticar eso porque yo veo Sergio Carlos que se echó al hombro el PDD por malo para sacarlo está criticando al PRM coño está siendo coherente Somos Pueblos está siendo coherente está siendo coherente pero coño Altagracita Uchi y Medio Zapete se tragaron coño un oso pardo en la garganta que no lo deja hablar y lo que antes era malo hoy ellos no lo ven son míos pues son ciegos hoy no lo ven hoy no lo ven entonces yo lo que digo es no me defienda nadie eran malos eran un azaroso malo coño pero no están haciéndolo igual o peor y ustedes no dicen nada entonces están siendo irresponsables porque lo responsable no es huir ahora y esconderse y meter la cabeza abajo en el piso como la avestruz eso no es responsable si usted batalló para sacar los otros que eran malos ¿verdad? y la estrategia era bueno para sacar aquello hay que meter a esto y los que vinieron siguen siendo malos coño por lo menos critíquenlo igual y sea coherente yo se los creo yo se los compro no pero se sientan tú ves que le salen contratos de publicidad de este gobierno pero los contratos siempre los han tenido y los tuvieron en el PLD pero ahora se quedan callados eso eso no viene por los contratos de publicidad eso viene por otro lado ajá coño pero entonces son unos irresponsables entonces Marino quiso ser y que un chin manejaron vamos me voy porque ahora oye oye lo irresponsable que fue Marino él se va porque la comunicación ahora es de a lofoque ajá coño por a lofoque te va ahora ajá porque fue a lofoque que te sometió no fue ya galán y compañía ajá porque tú duraste 20 años peleando en contra de un gobierno sin vergüenza ahora te va cobardemente no te va para no entrarle al gobierno que estos boyates no 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 a que tú ayúdate a entrar para sacar al otro no no te va por a lofoque ajá por a lofoque que pendejo está Marino y Uchi se retiró también pero de boca porque él quiso imitar a Marino bueno me quito y eso justifica como estoy retirado no estoy jodiendo por eso pero no aguantó porque tiene toda su vida en comunicación y está ahí todavía hay que ver el encanto que tiene Luis Abinader porque Luis Abinader nos encantó porque digo yo mira Nuria anda atrás de los médicos y de los barberos y de María estaba lavando y estos son y que dice ella no que estos son expertos porque no se ven los escándolos coño no se ven y un minito comprando el canódromo y Nuria no lo ve y otro minito comprando 400 mil pesos de orquídea y Nuria no lo ve no lo ve es ciega y fulcar coño el presidente tuvo que quitarlo y poner los minitos sin cartera y Nuria no vio para educación y donde que ella vive y el Intran coño un contrato de 1300 millones de pesos y Hugo Vera sale todos los días en radio como que no ha pasado nada el que hizo el que hizo una rueda de prensa acabando con un empresario porque supuestamente era un sinvergüenza un delincuente dice Hugo Vera y tuvieron que quitarlo a él por sinvergüenza por mentiroso y por poco transparente y Nuria no lo vio bueno aquí el factor diferenciador es Luis Abinader porque estos periodistas que acabas de mencionar nosotros tenemos constancia de que fueron periodistas que fueron críticos con todos los demás presidentes con Hipólito Mejía por ejemplo ustedes saben muy bien lo crítico que fue Marino Zapete por ejemplo y Uchi Lora también con Leonel Fernández con Danilo Medina hay una personal evidentemente ya no la creí entonces ahora la creo menos no sé que fue lo que le hizo Luis Abinader a estas personas de verdad no sé porque uno puede decir ah dinero coño los otros tenían dinero muchos cuartos los otros tenían dinero y también dieron dinero pero bueno lo cierto es señores que la aviación dominicana ha sido entregada hay un asunto que el gobierno debería aclarar porque ya se está diciendo que ese 6-7% de capital dominicano que es lo que utilizan como para decir ah una empresa dominicana el dueño parece que es un fantasma y nosotros necesitamos saber quién es el dueño de esas acciones quién es el dueño porque ya ya se está ya se está especulando que que si el dueño es alguien de la familia Abinader o se ha hablado incluso de Carlos Bonilla vamos por favor es un príncipe porque porque la necesidad de que se creen este tipo de especulaciones cuando cuando debe ser un un derecho de nosotros saber saber quién es el dueño de esas acciones que ustedes dicen que son acciones dominicanas y que por eso esta compañía Arayet es dominicana no pero que no cumple aparte que no lo cumple por que sea dominicano porque la información que tenemos es que lo único dominicano que tiene es que un 6% de las acciones de Arayet pertenecen a una persona de una sociedad dominicana pero que sus activos o sea lo que invirtió en Arayet vino de Perú no fue de una empresa que está en Perú o sea que tampoco el capital es dominicano entonces si el 80% es de inversión extranjera ya no cumple con la ley porque la ley dice que tiene que tener mínimo 30% para considerarse dominicana entonces estamos hablando de que aquí se viola fragmentemente la ley y a nadie le importa aquí viene un ministro y te compra un terreno del estado siendo ministro y firma un contrato de compra y aquí no pasa nada nadie le sospecha nadie le crea suspicacia como Nuria no lo ve a nadie le importa aquí viene un senador de la república y le cobra el estado una deuda de 600 millones de pesos y no pasa nada no importa aquí tenemos un empresario que hace negocio con un fideicomiso dominicano siendo el el director pero como es una empresa privada no hay nada y lo premian y lo convierten en ministro de medio ambiente y aquí nadie ve nada no le importa nada aquí no importa que se viola la ley aquí no importa que se viola la ley a nadie le importa esa vaina y nos han metido el asunto de que ah que el acuerdo que van a bajar los precios de los pasajes señor el presidente se atreve a decir eso en un país como la república dominicana un país de viajeros y yo quisiera que la diáspora dominicana le lleve en cuenta eso desde ahora son cobardes le lleve en cuenta eso al presidente para ver para que ustedes vean que los pasajes no van a bajar porque es un sistema monopólico las cosas no bajan suben eso está claro y yo quisiera que ustedes los días por ahora que tienen que estar viajando constantemente de aquí para allá de allá para acá que en sus redes utilicen sus redes sociales y que etiqueten al presidente de la república diciéndole los precios miren los precios los precios no ha bajado porque no van a bajar porque no van a bajar aquí no metieron un tratado de comercio con Estados Unidos aquella vez y que le vendieron a la gente tú no te acuerdas tú vas a poder comprar vehículos norteamericanos ahí al lado todavía sí todavía todavía es más barato comprarte un Toyota la gente sigue trayendo sigue trayendo carro de Asia y le cambian la guía y no nos metían una ley para que sea mínimo de cinco años no de viejo mínimo cinco años no y el guía tiene que venir del país de origen en su lado original porque eso es peligroso para el país oye que pendeja para obligarnos a comprar vehículos caros del año porque tú como pobre el pueblo dominicano mayoritariamente pobre clase humilde no puede tener un vehículo no puede es que ni eso quieren no eso limitará el flujo masivo de vehículos sacó la chatarra eso no sacó la chatarra del mercado falso lo que se la puso más difícil al pobre normal y los dueños de dealers lo que están es enganchando a gente humilde en vehículos caros que no pueden pagar en préstamos de cinco y de seis años cuando haces tú con el inicial de comprar un vehículo de esos caros podría comprar un vehículo de procedencia japonesa eso fue lo que buscaron interés es que privado otra vez normal que solo nos quedamos atentos de quien es el dueño de esas acciones de arayet quien es el dueño nosotros somos la quinta pata mario herrera jose maracayo suscríbete comenta y comparte jose maracayo ... ¡Gracias!